Y continuamos amigos, continuamos con esta tercera semifinal de Cuánto Vale el Show, buscando estrella, esa es nuestra tarea de hoy, y la de ustedes también, porque ustedes al participar en estos momentos, cumbre en la vida de cada una de estos artistas, están como conviviendo con ella, con ellos su participación, con ellos su búsqueda y su sede de triunfo. Usted participó en conseguir una estrella en Cuánto Vale el Show. Y nos viene ahora José Carrillo, José Carrillo nos viene acompañado de Patricia Colmenares, Patricia también ya clasificó para los dos millones de bolívares, gracias Patricia. José Carrillo, el tema me vas a echar de menos, el autor por cierto es Manuel Alejandro, acompañado de Ana Magdalena. Él clasificó el 16 de noviembre, dice, pero bueno, si la señorita ruso, es que hubo triple empate ese día. Fue realmente uno de los días que se le salió una rueda a la carreta aquí en Cuánto Vale el Show. No se fríben de nada porque José Carrillo tiene lo suyo, escúchenlo. Yo no he venido al mundo para llevar cadenas, No quise verme preso por brazos de mujer, pero llegaste tú y me entregué y sin querer me vi preso en tu red. A fuerza de desmenes mi amor se fue muriendo, mi corazón se vuelve y tan una vez más me marcharé. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación. Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé. Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada si yo no esté. Yo le he dado a tu vida un soplo de aventuras, llenando de poesía tus noches de ansiedad, Sembrando en ti mi fe y mi calor, haciéndote sentir una pasión. Con mi guitarra al hombro y el alma en bandolera me iré por el atajo que cruceré encima y cantaré quizás para olvidar que aquello que más quise, que aquello que más quise hoy lo tuve que dejar. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación. Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé. Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada si yo no esté. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, que todo lo he perdido por culpa de este amor. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación. Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido y quieras ser amada si yo no esté. Muy bien, muy bien. Muy, muy bueno. Muy bien, qué buena voz. Ah, José Carrillo. Me vas a echar de menos. ¿Qué dice María Laura García? ¿Qué le pareció a María Laura? Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias a ti, Guillermo, por la invitación a este programa que es tan popular y de hecho se ha ganado por ello el Meridiano de Oro. Bueno, felicitaciones a ti y a tu amigo. Así es. Muchas gracias. Muy amable. Meridiano de Oro, por cierto, muy comentado. El triunfo tan extraordinario en cuanto a sintonía de Radio Caracas Televisión ese día. Muy merecida, además. Definitivamente. Y en cuanto a José, con esa hermosa voz, cualquiera te echaría de menos. Vienes muchísimo talento, una voz extraordinaria. De verdad, seguro, seguro vas a ser un hombre de éxito. Muy bien, muchas gracias, María Laura. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Patricia Colmenares también. José Carrillo, nació en el show. Hoy, él será el ganador de esta clasificación en cuanto a el show. Será él el ganador de esta semifinal. ¿Quién gana? Usted lo está anotando. Vamos a ver, en un segundo nada más. Ya regreso. Vamos a ver, en un segundo nada más.